¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a nuevo episodio en este modo carrera con Boca Juniors. Volvemos con el Geneise, ya estamos en los primeros partidos de la Superliga, el equipo que arrancó con 4 victorias, una derrota que vimos en el episodio pasado frente al Independiente. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo que viene teniendo esta serie, por los comentarios, por los me gusta, un par de aclaraciones copadas para hacer, para que se entienda de que los leo a todos. A todos les pongo un me gusta o les pongo un corazón, interpreto lo que me dicen de la mejor manera, es decir, todos los comentarios que me van dejando que me lo hacen con la mejor onda, sobre jugadores para atraer, sobre jugadores que tengo en el equipo que por ahí están en el banco, ponerlos de titulares o viceversa, por ahí sacar uno de los que estoy jugando, la verdad es que los leo a todos, pero no puedo cumplir con todos. Trato de leer, de llevar la serie para donde ustedes, que son los que forman parte, como siempre les digo, que se sientan a gusto con lo que están viendo y también un poquito con lo que me gusta hacer a mí, pero se hace muy difícil cumplir con todos. Por ejemplo, uno me dice que Tevez está buenísimo que esté en el banco y otro me dice que Tevez tiene que ser titular. Entonces no se puede, no se puede cumplir con todos, aunque la idea sí es que todos se sientan a gusto, pero bueno, tengan paciencia. Aquellos que sienten que por ahí lo que me piden no se hace, yo los leo. Algunas cosas les tocará, como les toca a algunos buenas y otros por ahí no tanto. Ahí estamos gente, entonces con Central Boca que se viene nomás. Se viene pavón, 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 pavón. Sigue pavón de zurda, de zurda afuera. Bien, Cristian, igual, bien. Ortigosa Rubén, se viene Marquito Rubén, ojo, ojo, San Pedri, le quedó a Carrizo. ¡Uy, Jara! Boca quiere el partido, Fabra, Benedetto lesionado, ojo con esta. Se viene Tevez, Tevez que enganchó, Tevez, la ganó Cabezas. Sigue Carlitos, a ver qué hace Tevez, media vuelta. Pavón, 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 pavón. Se la enganchó para atrás, pavón, travesario el rebote. Cero a cero, Boca central. No jugamos bien, eso me preocupa un poquito. Muy bien, Talleres, Boca en Córdoba, en el Mario Alberto Kempes. Lo tiene Cholo. No, Iñazú, perdió con Gago. Se viene Iñazú, tira la larga para Cardona. Sí, señor, se viene Cardona, 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 tocó, Benedetto, Benedetto, pavón, pavón, pavón. Gol de Boca, gol de pavón. Sí, señor, seis minutos, uno a cero. Qué linda bocha ahí del Pipa, eh. Por fin, pavón, metiendo un gol. Fabra va. Se viene Fabra. Pablo Pérez, le pico Fabra, 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 Fabra. Gol, 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 gol. Gol de Boca, el colombiano Frank Fabra que pone el partido 2 a 0 en el arranque. Qué pelota de Pablo Pérez, por eso lo quiero tener siempre. Porque mirá la visión de juego que tiene. 2 a 0. Ramírez. Un buen toque atrás, Messi, Doro. Ojo con esta, se viene Aria, penal. Gol de Talleres. Patadón de Magallán por 2. Ahí está, ahí había penal, pero el árbitro dio ley de ventaja. Y Messi, Doro, eh, que está a préstamo en Talleres. Ahí lo vemos, con la 29. Dos penales hizo Magallán. Cuidado con Wilmar, la perdió Gandolfi. Se viene Morena, no me diga que me lo gana Talleres con ese error de Wilmar. Magallán se romana, no me diga que lo gana Ramírez. Lo empata Talleres, no te puedo creer. Un error de Barrios. Empata Ramírez 2 a 2. Pelé de la boca, pelé de la como usted sabe. Fabra, Benedetto, la tiene quien es. Gago, Gago con quien, Gago con Pavón, Pavón. ¿Qué espera? Pavón, Pavón, Pavón. Había falta contra él. Sigue Pavón. El centrito está al atacó, Herrera. No te puedo creer. Empate 2 a 2. Íbamos ganando 2 a 0. Y me dejé estar. Estoy desconcentrado. Miren, no solo sumamos dos empates seguidos, sino que se va la selección Nathan Nandes y vuelve roto. Lo perdemos por dos meses. Es decir, dos meses sin un jugador que casi que es mi primer recambio en esa mitad de la cancha. La verdad es que venimos mal en este capítulo. Vamos a ver si de acá en adelante remontamos un poco porque si no, se complica todo. Bueno, ahí estamos, muchachos. Jugamos en la bombolera contra Racing. Cambiamos los dos laterales para darle un poco de descanso a Jara, más que nos pidió jugar. Y vamos a meter a Tevez desde el arranque por Cardona, que también volvió bastante cansado. Calculo que es porque estuvo convocado la selección de Colombia. Y bueno, por eso vino con la barrita de energía un poquito más baja. Así que lo vamos a meter ahí en el banco de suplentes. A estar atentos en este partido, ¿eh? Benedetto que se prepara, quiere goles, el pipa, el 9. Después de un par de partidos sin convertir. Y cree que Racing en esta tarde de domingo es ideal. Encima jugamos en la bombonera. Gago, a ver Gago, de nuevo con Pablo Pérez. Pablo Pérez con Gago, no. Pablo Pérez con Benedetto, se vira el pipa, 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 pipa. Benedetto. Gol de boca. Aparece pipa Benedetto a los 29. Gran pase le ponen al goleador, que por fin lo dije, ¿eh? Hoy tiene que mojar el pipa, lo está necesitando. Te surga, la pone junto al palo. Ganamos 1 a 0. Bien boquita. Buen arranque. Galoma Gallán. Barrios. Gago primero, Pablo Pérez. Lo esperará el bufa, sí señor, lo esperará el bufa. El bufa con quién? El bufa con Benedetto. La tiene Pavor, el centro. Va Carlito. La saca como puede. Benedetto. Gol de boca, señores. Es el pipa Benedetto. Partido 2 a 0. Le rompió el arco, ¿eh? Qué lindo sablazo que sacó el pipa. El centro de Pavón es bueno. El rechazo al medio. Pero mirá Benedetto, ¿dónde la pone? Lo que es estar derecho con el arco hoy, ¿eh? 2 a 0. Dos goles del pipa. Está fresco, Jara, ¿eh? Está fresco, Jara, que va a apretear. Pulpo González. Perdió con Benedetto. No te puedo creer. Se viene pipa, pipa, pipa. Benedetto, Benedetto, Benedetto. ¡Gol! De boca otra vez el pipa Benedetto. Triplete del goleador que... Yo lo dije en la previa. Hoy puede llegar a ser su partido. Lo necesitamos. El pipa definió. Está todo liquidado. Gran victoria de boca, ¿eh? Solari. Tiene Miguelito Barbieri. Va Lautaro. Ojo con esta. Lautaro se filtra. Lautaro. Lautaro lo quiere. Y Gol de Racing. Descontó Lautaro Martínez. 3 a 1. Gran victoria de boca. Ahí lo vemos. Al pipa Benedetto. 3 goles. 5 tiros al arco. La super figura que tuvo este partido. Ganamos 3 a 1. Volvimos al triunfo en casa. Y con un Benedetto que por fin se le abrió el arco. Y con todo. Creo que es bueno la tranquilidad que él mantuvo y mantenerla también ahora. La mantuvo cuando no le tocó hacer goles en los primeros partidos. Es importante también que la tenga ahora y que sepa que el miércoles, el domingo, cuando vuelva a jugar, es otra historia. Hoy hemos hecho un gran partido. En el primer tiempo, te vuelvo a repetir, en el segundo hay cosas que corregir. Contento en lo personal, pero por sobre todo en lo grupal, que se juega muy bien. Estamos en cancha de la luz, en el Presidente López. Para jugar ante el Granate. De visitante en cancha difícil, partido clave para meternos de lleno ahí en la pelea por el campeonato. Tenemos un partido pendiente todavía, así que si ganamos hoy, estamos a tiro del puntero que por ahora es independiente. Se viene Fernando, tocó con Pérez, a ver si acelera Pérez. Sí, sí, salió mal la defensa. Se viene Pablo Pérez al medio. Pavón, Pavón, Pavón. Enganchó por afuera. Pavón. Aparece nomás Cristian Pavón. Un derechazo cruzado hermoso. Pero la marca la tiró un poquito para su derecha. Se acomodó y le pegó un fulbaso hermoso. Andrada se lamenta. Golazo de Pavón. Ahí me gusta cómo le hizo la maga al defensor. Después la puso en el ángulo. Benedetto pasó Cardona. Se viene Cardona. No me digas que está tu gol. Cardona dejó Benedetto. Del Pipa Benedetto. A 20 del final. El Pipa dice que Boca ahora gana 2 a 0. Qué linda combinación que hizo con Cardona. Aquí lo esperó. Se la pasó y después Benedetto definió bien. Y a ver en esta Boca. ¿Hay tiempo de una más? ¿Hay tiempo de una más? Puede ser. Gago. Se viene Fernando. Gago. Gago que la tiene. Ganó Rojas. Final de partido. Qué buena victoria consiguió Boca. Ante la luz. Por 2 a 0. En el sur. Del gran Buenos Aires. Estamos en la bombonera. Para ver el choque ante Estudiantes. Es el último antes del mercado de fichajes. Uy. Qué mal el lateral. No te puedo creer. Se viene Benedetto. 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 Gancho. Pipa. 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 Rebote. Y Andújar. Alemán. Pasó la gata. La gata. La gata. La gata. Saque de arco. Ojo con esta. Se viene Fabra. Qué linda Boca. Sí. Sí. De Paul. De Paul. De Paul. De Paul. La fuera de Paul. Tuviste el gol Rodrigo. Se viene Fabra. Cardona. Sí. Sí. Benedetto. Sí. Sí. Pipa. Pipa. La aguantó bien Benedetto. Ante Junque. Va Benedetto. Y Andújar y corner. Boquita en la última. Pavón. A ver si hay tiempo. Tócalo atrás. Reynoso. Bebelo. Tásera Fabra. Vamos Frank. Toque Fabra. No puede. Bueno. El pase final del partido. Otro empate. Cero a cero. La verdad. Tiene una bronca tremenda. Bueno chicos. Así está la tabla. Al receso. Tranquilamente. Podríamos estar a dos. De independiente. Por estos puntitos. Que se nos escaparon. Con estudiantes. Igual. Virtualmente. Somos terceros. Si tenemos en cuenta. Que por encima de nosotros. Con los mismos partidos. Están independiente. Atletico Tucumán. Porque River tiene tres puntos más. Pero también tiene dos partidos más. Que nosotros. Así que bueno. Se viene el receso. Ahora. Como ven. No hay más partidos. En lo que resta del mes de diciembre. Y en enero. Tampoco habrá partidos. Recién tenemos. El clásico ante River. Cuando sea febrero. Es decir. Va a tener que pasar primero. Todo este mes de mercado. De transferencias. Acá tienen los. Jugadores que más han caído. Tevez. Pablo Pérez. Y Golds. Ustedes me dicen. Que hacemos. Negociamos. A estos tres jugadores. Que ya están. Vamos a decir. Empezando la curva de su carrera. Todavía Dago. No ha bajado ningún punto. Pero muy probablemente. Termine con menos de ese 78. Cuando sea el cierre de la temporada. Pero quiero saber. Que hacemos con Tevez. Que hacemos con Pablo Pérez. Y que hacemos con Golds. Si los vendemos ahora. Antes de que valgan menos. O. Nos quedamos con ellos. Antes de que cierre la temporada. Y si los vendemos. El que quiera que venda solamente. Por ejemplo. A Golds. Me dice. Vende a Golds. Y trae a Tal Central en su lugar. Porque los tres. Son tenidos en cuenta. Estos dos más como titulares. Y Tevez como regambio. Pero también es muy tenido en cuenta. Entonces. Quiero que me digan. Que hacemos con Tevez. Que hacemos con Pérez. Y que hacemos con Golds. Que son los jugadores. Que vienen perdiendo nivel por ahora. Y con quienes los reemplazamos. Lo mismo que si quieren dos. Por ejemplo. Quieren que se vaya Tevez y Golds. Me dicen. Por Tevez trae a Tal. Y por Gold trae a Tal. Pero. Sean bastante claros. Porque a veces me ponen. Tevez. Pérez. Y yo no sé. Si quieren que se quede. Que se vaya. Por eso pido. Que me digan. Que hacemos con estos tres jugadores. Que hoy son los que ya están perdiendo. Fíjense ahí. Ya vienen bajando el nivel. Después con el resto. Creo que estoy bastante conforme. Pero díganme. Si no terminamos con este plantel. Lo que resta. De la temporada. Pero bueno. Como se avecina. Mercado de fichaje. Me parece que estaría bueno. También aprovechar. Este mes. Con una ventana. Y con un buen presupuesto. Que tenemos. Lo que les pido. Por favor. Es que me dejen. Quien se va. Y quien traemos en su lugar. Porque no voy a traer más de lo que tengo. Porque plantel. Si hay algo. Es que me sobra. Gracias como siempre. Dejarle un buen like al video. Y nada más. Nos vemos la próxima. Un abrazo grande. Chau chau.